Amo Despacio Hago Un gran muñeco en la nieve Hago Una canción en abril De tinto y de allí El mar Una casita Con fotos en la pared Una postal De pareja Feliz Amor de roca Que resiste El temor Amor de hierro Que se funde Al palpitar Adiós el corazón Amor La prueba De erosión Deja en el balcón Olor a piel Y estrellas Que nos ve Yeah Amo Cada detalle De ti Amo Toda la magia Que hay En una mujer En una mujer Mi dueña Una casita Una casita Con fotos en la pared Un Una postal De pareja Amor 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 La piel Y estrellas Que nos ve Si abrimos La ventana El sol Tenemos en la vida Una razón Amor Para querernos Amor Es una relación Es más Que un sentimiento En extinción Es mucho más Es mucho más Amor Amor de roca Que resiste El temporal Amor De hierro Que se funde Al palpitar Adua Adua Al corazón Amor A prueba De erosión Que deja En el balcón Olor A piel Y sellas Que nos ve Un oeste Cuidado Es marco En Cuidado Ya